Oteleros en la zona de progreso no han tenido los resultados esperados en esta temporada vacacional. Los diversos comunicados que ha emitido las autoridades acerca de la presencia de marea roja han afectado a los restauranteros del malecón de progreso. En una rueda de prensa, el consulado general de los Estados Unidos presentó al nuevo consul David Mico, quien estará los próximos tres años en este cargo. Esto y más hoy en Notivision. Muy buenas noches, es un placer que usted nos acompañe a una emisión más de Notivision, donde les llevaremos la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Yo soy Yvette Carrera y antes de irnos de lleno con la información, también les queremos brindar nuestro periódico virtual que es www.noticiascanaldies.com, donde usted podrá encontrar toda la información de lo que acontece en la península. De igual manera, nos puede visitar en nuestro portal www.canaldies.tv, donde podrá ver nuestra transmisión completamente en vivo. Y ahora sí, vámonos de lleno con la información. Les comentamos que las expectativas que tenía el sector hotelero de progreso de un incremento en su ocupación por la llegada de las vacaciones no fue el esperado, según manifestaron ante cámaras y micrófonos de Canal 10. El sector hotelero de progreso no ha tenido los resultados que esperaba en estas vacaciones, alcanzando solamente un 20% durante la semana, a comparación del 90% que presentan únicamente los sábados, así lo informaron hoteleros de la zona. Esta situación se agrava aún más los domingos después de que parte el último camión hacia Mérida, cuando los visitantes regresan a su lugar de origen por sus obligaciones laborales. Es este momento cuando los hoteles solo presentan un 10% de ocupación. Aquí únicamente 80 y 90. Las últimas tres semanas hemos tenido reponte, pero de lunes a jueves estamos al 20%. El viernes estamos a un 60, el sábado estamos a un 80 o 90 y el domingo vuelve a bajar al 10%. Para nosotros el cierre de temporada tal vez fue la semana pasada, donde llegaron 200.000 personas, según el periódico. Sí es cierto, estaba lleno, lleno, pero aquí, insisto, únicamente es un día. Informó que los ingresos que obtienen durante los días de mayor ocupación solamente les alcanza para recuperar la inversión que realizan en sus instalaciones para la temporada vacacional. Estos repuntes de estos cuatro días o cuatro sábados únicamente van a servir para pagar las diferencias de los servicios. Nosotros normalmente para estas épocas invertimos para dejar climas en condiciones, televisores modernas, para que la gente se sienta a gusto. De igual forma dijo que uno de los motivos principales para que el sector no presente buena afluencia es la cantidad de líneas amarillas que rodean a los hoteles del malecón, dejando sin lugar para estacionarse a los turistas. Otra cosa que ha perjudicado completamente que la gente se quedara en el puerto es que llegas y si tú observas cuántas líneas amarillas no tenemos en el centro de la ciudad, todo el malecón. ¿Me puedo estacionar? No se puede, señor. Todas las líneas amarillas indican adiós. Con imágenes de Antonio Ordóñez, información de Arminda Pérez, Notivision. Y mientras tanto, la CANAS-INTRA firmó un convenio con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con el cual evitarán que los agremiados a esta Cámara sean multados por no dar esta prestación a sus trabajadores. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores continúa con las firmas de colaboración en las Cámaras Empresariales, siendo el turno de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Yucatán, a través del cual busca comunicar a los agremiados sobre la importancia que radica darse de alta en dicha institución. Con este convenio, CANAS-INTRA fungirá como un órgano vinculador e informará a los socios sobre los beneficios e importancia del registro ante este organismo descentralizado de interés social. Miguel Morales Cervera, director estatal de Mérida y Campeche del Infonacot, recordó que dicho registro es de carácter obligatorio para toda empresa, por lo que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social vigila e invita a las empresas a afiliarse para que puedan evitar multas de hasta 52 salarios mínimos por cada trabajador dado de alta en el IMSS. Por su parte, el presidente de la CANAS-INTRA Yucatán, Mario Can Marín, dijo que esta firma envía un mensaje directo al sector privado para que a través de CANAS-INTRA las empresas se acerquen al Infonacot para mantener finanzas sanas en las empresas y contribuir a través del crédito Fonacot a mejorar la calidad de vida a los trabajadores. Durante el proceso, la CANAS-INTRA agendará una cita para el socio y dará seguimiento para consolidar su registro, mientras que el Infonacot dará asesoría y orientación periódica a través de conferencias a empresas y trabajadores. Con imágenes de Antonio Ordoñez e información de Arminda Pérez, Notivisión. También les informamos que se realizará la tercera edición de Expo Mujer Empresaria AMES 2015 en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Estos son los pormenores de este evento. Del 18 al 20 de septiembre se llevará a cabo la tercera edición Expo Mujer Empresaria AMES 2015 en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde participarán 187 empresarias, informó la presidenta de esta asociación, Jané Carrillo Vega. En esta expo vamos a estar manejando todo lo que es una exposición multisectorial desde ramo artesanal, comercial, industrial y de servicios. Estamos previendo la participación de empresas, de mujeres empresarias de nuestro gremio. Estamos invitando a otras, es abierta a todas las mujeres empresarias del estado y de estados del sureste. Comentó que el objetivo de esta muestra comercial y artesanal es promover el emprendurismo en las mujeres empresarias. Destacó que en las ediciones pasadas han tenido buenos resultados, pues cada año incrementa el número de participantes. De los cuales la mayoría, el más del 80% van a ser mujeres empresarias. En el 2013 tuvimos en la primera edición 77 expositores, en el 2014 crecimos un poquito, fueron 87, 90 y ahorita empezamos ya a crecer ya a más de 100. Creo que también este tipo de crecimiento que va un poquito lento en cuanto al número de participantes, también depende mucho de que este tipo de expos son exposiciones donde se hacen de manera con recursos privados. La líder empresarial indicó que se espera la llegada de más de 5 mil visitantes, donde como novedad se tendrá un desfile de modas el sábado 19 de agosto. Mucho coincide con los otros eventos que tengan en el centro de convenciones. Este año van a haber en esas mismas fechas otros 3, 4 eventos más. No sé exactamente cuáles, pero sé que van a haber otros eventos que van a ayudar a que tengamos una buena movilidad de gentes, una buena movilidad de visitantes. Con imágenes de Víctor Huicap y Orgina Vazelis, Notivision. Alain López Briseño, secretaria de la Juventud, habló sobre las acciones que harán para tener un registro de los jóvenes ninis, los que llaman porque ni trabajan y no estudian. Vamos a ver cuáles serán las acciones. Aun cuando la Secretaría de la Juventud no cuenta con datos propios en torno a la situación de los jóvenes yucatecos, en coordinación con otras dependencias estatales, trabaja para conocer cuáles son las principales necesidades de este sector de la población, informó la titular de esa dependencia, Alain López Briseño. Señaló que en conjunto con el Gabinete Social se deciden a qué rubros apoyar y destinar recursos para elevar la calidad de vida de los jóvenes yucatecos. Bueno, realmente ahí, con todo el Gabinete Social, como hoy pudimos ver la entrega, en lo que es el Yucatán incluyente, tenemos los diversos indicadores, vamos direccionando, redireccionando o reforzando, conforme vemos que van subiendo y bajando. El tema de emprendimiento ha subido muchísimo, por ejemplo, que se le ha apostado no solo desde la CEJUV, sino desde otras dependencias, incluso el gobierno federal, como te comentaba hace un momento, el tema Crédito Joven, que ha venido a desatar mejores y mayores apoyos. Y bueno, también de ahí nos vemos igual, somos una secretaría pequeña, pero que nuestra principal tarea es poder gestionar e ir redireccionando estas inquietudes que llegan por parte de la juventud. La funcionaria indicó que a fin de conocer cuántos jóvenes no estudian ni trabajan, se ha puesto en marcha un sistema de registro para saber de qué manera apoyar este sector, conocido como NINIS. Los NINIS es un tema que ha estado bastante controversial, estamos en la parte de conjuntar datos, ya que no solo nosotros manejamos lo que son programas, tanto de emprendimiento, de empleo o de educación, sino que hace unas semanas instalábamos precisamente, por la pregunta que me haces, el sistema de información de juventud en Yucatán. ¿Para qué es este sistema? Para que podamos, entre todas las dependencias que manejamos, acciones, programas o apoyos destinados a la juventud, podamos cruzar estos datos tan importantes. Agregó que el emprendedurismo es una alternativa que ha resultado favorable para revertir el problema de los jóvenes desempleados, ya que a través de productos o servicios novedosos, ellos pueden crear sus propias fuentes de trabajo. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar, les traeremos la información sobre cómo ha afectado los comunicados que han hecho sobre la marea roja al área restaurantera. Ya estamos de regreso. Y bueno, para todos aquellos que les gusta la tecnología, les invitamos a que descarguen la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes buscándola como Canal 10, donde usted podrá ver su programa favorito completamente en vivo. Continuando con la información, les comentamos que se ha reflejado una disminución en la venta de mariscos en los restaurantes del Malecón, esto debido a los comunicados y sobre las afectaciones que han dado de la marea roja, ya que el consumidor prefiere evitar consumir estos alimentos por precaución. Debido a los diferentes comunicados que han emitido a las autoridades acerca de la presencia de marea roja, los visitantes de las playas ya no confían en los restaurantes del Malecón de Progreso, por lo que las ventas han disminuido. Los restauranteros afirman que los visitantes consideran que al encontrarse cerca de las costas, el producto de mar no se encuentra en estado óptimo de consumo. Efectivamente la marea roja nos ha afectado, tanto como es bajando el consumo de pescados y mariscos, ya que pues las personas o los turistas ya sienten que es dudoso el consumir el producto, y como nuestro restaurante está enfocado en lo que es pescados y mariscos, pues lo que es el consumo ha bajado de una manera muy considerable. Consideran sin embargo que les fue mejor en esta ocasión en comparación con el año pasado, cuando las ventas cayeron aún más. Efectivamente el año pasado estuvo un poco peor, pero ha habido un consumo constante ahorita, poco pero constante. El año pasado sí fue muy, sí afectó de una manera muy directa. Entonces se les fue mejor, ¿no? Así es, un poco mejor. Indicó que el temor de los consumidores no está sustentado porque hasta la fecha el producto que venden no se ha visto afectado. De igual forma dijo que durante las primeras tres semanas ha existido un crecimiento en comparación al periodo escolar, aunque durante la última semana ha disminuido la venta. Hemos crecido de una manera favorable, pero a un porcentaje de un 25 o un 15 por ciento. Para concluir apuntó que el pescado frito es lo que más se vende y tiene un costo de 120 a 140 pesos por kilo, que alcanza de dos a tres personas y se encuentra a 80 pesos la orden. Con imágenes de Antonio Ordoñez, información de Arminda Pérez, Notivision. En otra información, Nicolás Ávila Cervantes, encargado del despacho de Linden Maya, informó que se llevó a certificar a médicos tradicionales. Estos son los detalles de este evento. En el marco del décimo primer aniversario luctuoso del exgobernador Víctor Cervera Pacheco, autoridades de todos los niveles coincidieron en la relevancia de las gestiones emprendidas por su persona para detonar la economía de Yucatán, logros que se convirtieron en cimientos de proyectos vigentes y de gran importancia para los habitantes de la entidad. En un homenaje que tuvo lugar en la Casa del Pueblo, el hijo del homenajeado, el diputado federal electo Felipe Cervera Hernández, recalcó que una de las herencias de su padre que trascienden en el tiempo es el llamado a la unidad y al trabajo. Hablar de Víctor Cervera Pacheco en estos tiempos, vale la pena recordarlo, es hablar de unidad y de trabajo. De unidad y de trabajo, unidad y trabajo, reiterarlo constantemente. En la ceremonia asistieron la vida de Cervera Pacheco, abogada Mir Hernández Guerra, así como sus hijas, hijos y nietos. Al final de la ceremonia se montaron las guardias de honor, siendo la primera la encabezada por la familia Cervera Hernández, acompañados del gobernador Rolando Zapata Bello, una segunda guardia presidida por integrantes del Comité Directivo Estatal, la tercera a cargo de los legisladores federales y locales, y la última correspondió a los dirigentes de sectores y organizaciones del partido. Estuvieron presentes las hijas de Cervera Pacheco, Pilar y Amira Cervera Hernández, la senadora Angélica Araujo Lara, el líder de la vieja guardia agrarista, Mario Martín Coronado, el presidente estatal del PRI, Carlos Pavón Flores, y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivón Ortega Pacheco. Con imágenes de Adrián Castillo, Marley Gómez, Notivisión. Y en otros temas les informamos que recuerdan el legado del exgobernador Víctor Cervera Pacheco, esto mediante una ceremonia conmemorando sus 10 años de fallecimiento. En coordinación con la Secretaría de Salud, de Desarrollo Social y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya está certificando a parteras y médicos tradicionales a fin de regular su actividad y que estén mejor capacitados, manifestó su titular, Nicolás Ávila Cervantes. Informó que actualmente hay 360 parteras y 160 médicos tradicionales registrados en el censo que realizó la dependencia a su cargo. Y nosotros, de alguna manera, con el sector salud, las capacitamos para que ellas puedan de alguna manera, cómo no mezclar la cuestión de la medicina tradicional, que es una parte de la medicina tradicional de las parteras, con la... Entonces estamos muy enlazados con el sector salud para que no nos vayan a salir de alguna manera en la cuestión de lo que le corresponde a los médicos tradicionales y a las parteras y a lo que le corresponde al sector salud. Ávila Cervantes señaló que para la comunidad indígena es muy importante la labor que hacen los médicos tradicionales, por lo que están fomentando que se conserve esta actividad. Nos estamos sensibilizando para que lo vayan pasando a alguien en quien confíe, porque no a cualquiera tampoco le pasan sus conocimientos. Entonces estamos haciendo reuniones y pláticas en diferentes comunidades. Ya estuvimos en Yaxcabá, en Acanqué, en Timolón, donde reunimos a los de esa región y platicamos con ellos, juntos con el SISI, con Salud y todos los demás, para sensibilizar y que pasen sus conocimientos de generación en generación, para que no se pierda algo tan valioso que es parte de la cultura maya. Agregó que en coordinación con las autoridades de salud, a estos médicos y parteras les entregarán una credencial para acreditarlos formalmente y evitar que haya charlatanes. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. En el marco del décimo primer aniversario luctuoso del exgobernador Víctor Cervera Pacheco, autoridades de todos los niveles coincidieron en la relevancia de las gestiones emprendidas por su persona para detonar la economía de Yucatán, logros que se convirtieron en cimientos de proyectos vigentes y de gran importancia para los habitantes de la entidad. En un homenaje que tuvo lugar en la Casa del Pueblo, el hijo del homenajeado, el diputado federal electo, Felipe Cervera Hernández, recalcó que una de las herencias de su padre que trascienden en el tiempo es el llamado a la unidad y al trabajo. Hablar de Víctor Cervera Pacheco, en estos tiempos, vale la pena recordarlo, es hablar de unidad y de trabajo. De unidad y de trabajo. Unidad y trabajo. Reiterarlo constantemente. En la ceremonia asistieron la vida de Cervera Pacheco, abogada Mir Hernández Guerra, así como sus hijas, hijos y nietos. Al final de la ceremonia se montaron las guardias de honor, siendo la primera la encabezada por la familia Cervera Hernández, acompañados del gobernador Rolando Zapata Bello, una segunda guardia presidida por integrantes del Comité Directivo Estatal, la tercera a cargo de los legisladores federales y locales y la última correspondieron a los dirigentes de sectores y organizaciones del partido. Estuvieron presentes las hijas de Cervera Pacheco, Pilar y Amira Cervera Hernández, la senadora Angélica Araujo Lara, el líder de la vieja guardia agrarista, Mario Martín Coronado, el presidente estatal del PRI, Carlos Pavón Flores, y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivón Ortega Pacheco. Con imágenes de Dren Castillo, Merlí Gómez, Notivisión. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regresar veremos quién será el nuevo cónsul de los Estados Unidos aquí en Yucatán. Ya estamos de regreso y para todos aquellos que quieran tener mayor información de lo que acontece en la península, le invitamos a visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com. Y bueno, como les habíamos comentado, se presentó al nuevo cónsul general de los Estados Unidos aquí en Yucatán. Esto mediante una rueda de prensa. Vamos a ver quién ocupará este cargo. En rueda de prensa, el consulado general de Estados Unidos presentó al nuevo cónsul David Micó, quien desde este martes ocupa el lugar de Soña Chiros por los próximos tres años. El nuevo cónsul señaló que buscará fortalecer los lazos comerciales y educativos entre el vecino país del norte y México. David Micó dijo que también buscará mejorar los servicios y agilizar los trámites para la entrega de visas. Buscar las fórmulas para que ellos se sientan a gusto aquí, con los gobiernos de los tres estados. Luego, agilizar, como he dicho, y los trámites para los ciudadanos mexicanos que buscan ir a Estados Unidos. Hemos hablado mucho del tema hoy y espero que hayan sentido esa preocupación. Y luego, más allá, pues sí, en materia de intercambio educativo es fundamental y buscar lazos comerciales nuevos también entre la península y los Estados Unidos. Comentó que hasta el momento no ha recibido alguna notificación de que extranjeros no estén llegando al país debido a la inseguridad que se vive en algunos estados. Dejar al ciudadano americano informarse bien a la hora de decidir dónde tiene que ir. Y si ustedes me imagino que conocen que para esta parte de México no existe ninguna alerta en particular, pero que sí que hay muy detallados puntos sobre otras partes de la República. Con imágenes de Víctor Wicap y Orgina Vazelis, Notivision. Y bueno, fíjese que el 80% de las personas que solicitan una visa al consulado de los Estados Unidos son autorizadas y las que no son porque no cumplen con los estándares que se exigen en este lugar. Solo un 20% de las solicitudes para la entrega de visas a Estados Unidos son rechazadas, esto debido a que los interesados no han podido comprobar que sus lazos y vínculos se encuentran en México, señaló Suzanne McGuire, titular de la sección consular de Estados Unidos. Destacó que esto se debe a que las leyes de su país son muy estrictas. Con visas para estudiantes y intercambios culturales, entonces la cifra es más alta, como 90%. Es posible que estas personas que tienen visas rechazadas, entonces ellos no pudieran demostrar sus lazos muy fuertes en México para que sepamos que ellos van a regresar a México después de su visita muy corta a los Estados Unidos. Comentó que en muchas ocasiones las personas entran en pánico al momento de entrevistarse con los funcionarios del consulado, lo que ocasiona que les nieguen la visa. Los funcionarios no conocen a la gente muy bien, no conocen su vida y su trabajo y todo. Y mi sugerencia es que los solicitantes practiquen antes de ir para su entrevista. Desaltó que muchas veces el tener familia en Estados Unidos es una desventaja, ya que se cree que pudieran quedarse con ellos por tiempo ilimitado. Tienen que convencer al funcionario porque la ley, como decía, es muy estricta y dicen que tenemos que asumir que ellos van a vivir en los Estados Unidos cuando ellos van a la entrevista y entonces ellos empiezan en este nivel y tienen que explicarnos porque no voy a quedarme en los Estados Unidos. Con imágenes de Víctor Huicap y Orgina Vazelis, Notivision. Bueno, pues vamos a pasar a información del interior del estado. Les comentamos que al parecer en Ticimín se olvidó que se firmó una ley para la protección de los animales, ya que se siguen registrando casos de maltrato. El Reglamento Municipal de Protección a la Fauna, que fue aprobado meses atrás por el Cabildo de Ticimín, es letra muerta, pues hasta el día de hoy no se ha realizado ninguna sanción en personas que ejercen maltrato en contra de perros y gatos. Cabe destacar que tampoco se ha realizado alguna acción para poner en marcha dicho reglamento. Incluso este fin de semana la comuna ticimileña adquirió un vehículo para la captura y traslado de perros callejeros. Sin embargo, se desconoce qué pasó con ese automotor. Por su parte, regidor del Partido Acción Nacional, Luis Vázquez, se negó a emitir declaración alguna, ya que afirmó no quería meterse en problemas. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision. Bueno, pues esperemos que se resuelva pronto estos casos. Y bueno, también les comentamos que siguen los trámites de la entrega y recepción en varios municipios, como es el caso de Chocholá, de la cual se espera que se termine este mes. Desde hace 20 días, arrancó la entrega y recepción del ayuntamiento de Chocholá y se espera que antes del 31 de agosto se termine este proceso, manifestó su alcalde, Gilberto Medina Paredes. Nuestra entrega está iniciada desde hace más de 20 días. Nosotros tenemos un reglamento que estamos cumpliendo para que ese reglamento se plasme en el periodo establecido. De tal forma que nuestra entrega está viento en popa, estamos precisamente ya coordinados con el nuevo alcalde, su comitiva y la comitiva de nosotros. De tal forma que estamos conscientes de que antes del 31 nosotros debemos estar entregando y entregar bien. En cuanto a su tercer y último informe de gobierno, se llevará a cabo el 25 de agosto en los bajos del Palacio Municipal a las 9 de la noche. Nosotros nunca hemos trabajado en forma ostentosa, siempre hemos estado pensando que los recursos hay que distribuirlos como deben ser y hasta donde alcance será nuestro festejo. El Edil aseguró que no dejará obras pendientes para la siguiente administración. Hasta ahorita afortunadamente todo lo proyectado se hizo, seguramente la nueva administración que entre retomarán los nuevos programas y desde luego los plasmará en su Plan Municipal de Desarrollo. Con imágenes de Dren Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Todavía tenemos muchísimo más información, solamente que tendremos que hacer una pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. También les invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales buscándonos como Noticias Canal 10, donde usted podrá enterarse de todo lo que acontece también en Quintana Arro, y de igual manera puede hacer desde ahí sus denuncias ciudadanas. Continuando con la información, les comentamos que Carlos Pavón Flores, presidente estatal del Partido Tricolor, manifestó que se encuentran estableciendo acciones para que los ayuntamientos priistas asuman el cargo en este próximo mes. El Partido Revolucionario Institucional en Yucatán se encuentra trabajando de la mano con los alcaldes electos a fin de establecer las acciones que deberán implementar en los primeros días de su administración, manifestó su presidente estatal, Carlos Pavón Flores. Hemos tenido varias reuniones y estamos por tener muy probablemente este fin de semana o principios de la otra semana, una reunión con todos nuestros alcaldes ya para generar todas las líneas de acción que van a llevar antes de la toma de protesta, que será la entrega a recepción y durante la toma de protesta las acciones que implementarán para los siguientes 100 días. Destacó que exhortaron a los alcaldes electos a evitar realizar obras relumbrantes y que no beneficien a los ciudadanos y que atiendan con prontitud los temas urgentes en sus municipios. Con toda la prontitud los temas que sean urgentes y no se vayan a improvisar y a generar obras que nada más sean de relumbrón o que nada más puedan generar algún recurso para algún constructor. Acá el compromiso que le pedimos a los presidentes emanados de nuestro partido es que se se concentren a atender la necesidad obvia de la gente. Asimismo destacó que ante el presupuesto insuficiente que reciben los ayuntamientos, el tricolor se encuentra realizando una revisión puntual sobre el tema para evitar problemas con el pago de la energía eléctrica y demás servicios, problemas recurrentes al tomar posesión de su cargo. Una revisión muy puntual del tema presupuestal para que los presidentes municipales entrantes no tengan la problemática que normalmente enfrentan al entrar, que el pago de electricidad, pago de agua, que posibles despidos y que luego se le acumula cuando llega el tema del aguinaldo. Estamos revisando a efecto de tener un diagnóstico a ver cómo reciben la administración y con ello poder generarse una buena expectativa de los próximos seis meses. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Y mientras tanto, Ivonne Ortega Pacheco, diputada federal electa, manifestó cuáles serán sus prioridades en esta nueva etapa de trabajo que tendrá. La próxima diputada federal plurinominal, Ivonne Ortega Pacheco, afirmó que no irá tras la coordinación de la bancada del tricolor en la Cámara de Diputados. Lo digo en público, lo he dicho en privado, yo creo que si el presidente del partido va a la Cámara, debería coordinar al presidente del partido, esa va a ser una elección de los diputados, pero yo confío que debe ser nuestro presidente del partido. Destacó que dentro de su agenda legislativa se encuentran los temas de equidad de género, seguridad, educación, transparencia y migración. Yo llevo cinco puntos particulares, obviamente la agenda legislativa del PRI, que tiene que ver básicamente con el género, vamos a ser 42% de la Cámara de Mujeres, un tema de seguridad que pues impacta directamente, afortunadamente Yucatán sigue mantenido como un estado seguro, pero el país anda en complicaciones. Tengo la agenda de educación, que tiene que ver particularmente con la media, media superior y la transparencia, que eso es una de las cosas que creo que hoy más demanda la sociedad, que la Cámara de Diputados pueda ser transparentada, todas las acciones de los diputados, porque hay muchas cosas que se dicen que no son y hay cosas que se hacen que sí son y no se dicen. Y la última es migración, tanto la migración externa como la interna. Sobre la nueva dirigencia del SEM del PRI, destacó que el 20 de agosto la fórmula electa de Malio Fabio Beltrones y Carolina Monroy rendieran protesta ante el Consejo Político Nacional como los nuevos líderes del revolucionario institucional, por lo que a partir de esa fecha dejará su cargo como secretaria general del PRI. Ayer la Comisión de Procedos Internos validó el único registro que fue la fórmula de Malio Fabio Beltrones y Carolina Monroy, ellos ya son presidentes, secretaria electa, electos, ahora vienen los comités directivos estatales, los consejos políticos estatales entre hoy y mañana y el día 20, así dicha por la propia convocatoria a las 6 de la tarde, el Consejo Político Nacional en donde será ratificada la decisión de la Comisión Política Permanente. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Cambiando de tema, les comentamos que se entregan apoyos como parte del programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena, con lo que se pretende beneficiar a este sector y que de igual manera se fomente el autoempleo. 21 mujeres de Opichén y Tamanché recibieron apoyos como parte del programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena, con lo cual abrirán sus propios negocios en sus comunidades. Francisco Lezama Pacheco, encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, informó que en total se entregaron 530 mil pesos para la creación de un ciber y papelería, una granja de pavos y un taller de costura operado por las beneficiarias. Hemos apoyado en estos tres años cerca de 150 proyectos, un poquito más de 150 proyectos con el PROIM, con una inversión aproximada más o menos de 45 millones de pesos. ¿Esto es mucho o es poco dinero? Pues depende del cristal con que se mire, ¿no? Podemos compararlo con lo que se hizo en 10 años anteriores al gobierno del licenciado Arbolado Zapata Bello y podríamos darnos cuenta que en ese periodo, en conjunto con el Estado, únicamente se apoyaron 20 proyectos. Señaló que de los proyectos apoyados durante esta administración, el 95% siguen operando hoy en día. Lezama Pacheco afirmó que estos proyectos pueden tener acceso a nuevos financiamientos siempre y cuando operen con formalidad y trabajando en equipo. Si trabajan juntas, si le echan ganas, si siguen adelante, lo más importante, señoras y perdón que yo se los diga, si no se pelean entre ustedes, que casi no pasa en Yucatán que cuando las mujeres trabajan juntas, se echen allá algún ramo. Si no pasa nada de eso y si sus proyectos siguen funcionando, nosotros les podemos garantizar, porque así lo marcan las reglas de operación del programa, que van a poder acceder a uno y hasta por dos apoyos de más dinero del que están recibiendo. Y eso debe ser un incendio, porque más dinero para sus proyectos va a significar más bienestar para sus familias. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Bueno, pues en Ticimín continúa la preocupación ante los habitantes por el virus que transmite el Mosco del Chingungunya. Vamos a ver lo que manifestaron ante las cámaras de Notivision. Ciudadanos ticimileños se encuentran preocupados por los brotes de dengue y chingungunya que están surgiendo en toda la población, según manifestaron a las cámaras de Notivision en un sondeo. Los entrevistados manifestaron que están molestos porque tanto en el Hospital San Carlos como en el Centro de Salud no se toman con importancia los brotes de estas enfermedades y están más preocupados en guardar las cifras que en poner una solución al problema. La señora Narda Esmeralda Arceo, quien habita en la comisaría de Zucopo, expresó que en esa localidad son aproximadamente 200 personas a las que se les ha detectado chikungunya. Incluso a ella misma se lo han detectado y debido a que los doctores no le han puesto importancia a su enfermedad, se ha visto en la necesidad de automedicarse. No están haciendo bien sus trabajos, porque vas, lo único que tienes es paracetamol, que es lo único que te pueden dar porque es, o sea, síntomas de dengue. Pues que ese es el del mosco que me picó. No sé cómo le llaman ese mosco. Aprendo a decir su nombre. ¿Es de lo primero de nuevo? Ándale. Eso me dijeron que tengo. Ahí está. Está yendo un mes que lo tengo. Por poco me muero mi mamá, también de dolor. No está bien lo que están haciendo. Lo están escondiendo y eso no está bien. O sea, porque como que no nos están tomando en cuenta como seres humanos. Porque ellos piensan que no duele lo que uno está sufriendo. Con respecto a estos casos, se buscó una declaración del encargado de epidemiología del Hospital San Carlos. Sin embargo, este solo dijo poder informar que tiene conocimiento de seis casos de chikungunya en todo el estado. Situación que los mismos ciudadanos se han encargado de desmentir, pues indicaron que presentan los signos de dicha enfermedad, pero los médicos le dan un diagnóstico diferente, como lo es infecciones de garganta e intestinales, y según ellos ese es el motivo de la fiebre, dolor de huesos y las manchas con comezón que la gente presenta. Se añalaron que lo más lamentable es que estas enfermedades están afectando igualmente a menores de edad y a recién nacidos. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision. Vamos a tener una pausa comercial, pero también les invitamos que mientras tanto usted descargue la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes buscándola como Canal 10 para que usted también pueda seguir muy de cerca nuestra programación. Ya estamos de regreso y bueno, recordarles a todos ustedes que también nos puede ver en nuestro portal www.canal10.tv donde usted podrá ver nuestra programación completamente en vivo. Continuando con la información, les comentamos que en los próximos días será inaugurado el nuevo recinto legislativo, por lo cual ya se han trasladado al edificio todo el personal, tanto la Secretaría General, la Dirección de Administración y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Sevilla Jiménez, informó que este lunes arrancó el proceso de integración en el nuevo recinto legislativo, el cual será inaugurado en los próximos días. No propiamente se ha inaugurado, lo que hicimos ayer fue iniciar el proceso ya de integración al nuevo edificio, estamos a lo largo de todos estos próximos días empezando en este proceso, pero ya propiamente en la etapa encaminada de esta mudanza que hemos compartido con ustedes. No premia, el tiempo es el justo y lo que estamos haciendo es en este proceso de adaptación en las nuevas oficinas. Cabe señalar que a partir del primero de septiembre, los nuevos 25 diputados que entrarán en funciones lo harán en la nueva sede legislativa, ubicada en una zona del periférico poniente de Mérida, donde se destinaron 140 millones de pesos. Indicó que ya se trasladó al edificio todo el personal, tanto de la Secretaría General, Dirección de Administración y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Señaló que en estos 14 días que quedan, hay un trabajo administrativo que se seguirá desarrollando y atentos a cualquier eventualidad. Estamos atentos, todavía nos quedan un par de semanas de esta legislatura para poder eventualmente desahogar cualquier asunto que surja. Con imágenes de Dren Castillo, Marli Gómez, Notivisión. Bueno, pues cambiemos de tema y vámonos a información deportiva. Les comentamos que los Leones de Yucatán regresan a los Playoffs 2014 de la Liga Mexicana de Béisbol. Estos son los detalles de su primer encuentro. Después de cuatro años de ausencia, los Leones de Yucatán regresan a los Playoffs 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol, recibiendo a los Piratas de Campeche a partir de este martes a las 7.30 de la noche en el Parque Cuculcán Álamo, en el llamado clásico del Béisbol Peninsular. Todas las series de postemporada son a ganar 4 a 7 juegos, con el formato 2-3-2, abriendo en casa el equipo mejor colocado en el standing de la temporada regular. Al haber quedado en primer lugar y la zona sur conseguido el triunfo en el Juego de Estrellas 2015, los Reyes de la Selva tienen la ventaja de poder abrir todas las series posibles en la cueva, incluyendo la Serie del Rey. Piratas y Leones se han visto la cara nueve veces esta campaña, siendo cinco triunfos para los selváticos por cuatro de los bucaneros, quienes consiguieron su pase directo luego de vencer 3 a 2 a Pericos de Puebla. El mejor hombre con el madero de Piratas en contra de Leones fue al Dazaba con .333, cuatro vuelas cercas y tres arremolcadas. En el picheo, Jorge Luis Castillo presumió una salida de ocho entradas para llevarse el triunfo, con cinco hits espaciados y solamente una carrera admitida. El campeón de bateo, Jesús Cacao Valdés, destacó a la ofensiva con los melenudos frente a los bucaneros. El cacao promedió .353 con dos con ron y tres arremolcadas. En el picheo, Jonathan Castellanos tuvo marca de 2 a 0 y 1.96 frente a los yucatecos con un total de 18.1 innings en tres salidas, todas aperturas. El cubano John Ernegrin será el encargado de subir a la loma por los melenudos y por los bucaneros lo hará el experimentado Francisco Campos. Con imágenes de Antonio Ordoñez e información de William Sierra, Notivision. Mucho éxito a los melenudos. Y bueno, uno de los equipos que lograron su clasificación a los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol son los Piratas de Campeche. Vamos a ver los detalles de su último encuentro que les dio este pase. Y sí, claro que sí, los Piratas de Campeche cobraron venganza y a sangre y fuego lograron su clasificación a los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol al derrotar a los Pericos de Puebla en el juego de Comodín de la Zona Sur. Y con ello, este martes se enfrentarán al líder de la división, los Leones de Yucatán, ahí en el cuculcán de la Blanca Mérida. Un partido trabado, duro, sí, digno, pero donde la clave fue un picheo abridor y revista a la altura, y la gran atrapada de Carlos Colmenares, quien se lanzó como portero para atrapar una línea que si pasaba, traería al menos cuatro anotaciones para los emplumados. Otro momento clave fue un cuadrangular inexistente de Miguel Tejada, pero que los hombres de azul dieron por bueno cuando pasó por fuera del mástil que demarca el Fairball. Inexplicablemente no se discutió la jugada, que claramente fue un batazo de foul. Fue un triunfo con sabor a venganza, pues el año pasado los Pericos eliminaron a los Piratas en el estadio hermano Cerdán de Puebla y maltrataron al lanzador estadounidense Evan McLean, quien hoy se trepó al cerrito para sacarse la espina y devolvió la eliminación del séptimo juego, solo que esta vez los eliminó de la fiesta de postemporada. El júbilo estalló en el graderío del Nelson Barrera Romellón cuando el camarero pirata absorbió una rola y sacó el out en la inicial y con ello concluir el partido en el que los de casa sacaron la victoria por la mínima diferencia tres carreras a dos. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco desde Campeche, Notivision. Campeamos de tema y les comentamos que Ivette Balán Cahuis, encargada del despacho del IEGI, habló sobre la denuncia que ha realizado la transexual Grecia Sosa, la cual siente que no se hace justicia en el caso que ha presentado por golpes y violación que recibió por parte de un individuo. Pese a que en reiteradas ocasiones la transexual Grecia Sosa ha denunciado la falta de apoyo por parte del Instituto de Equidad de Género en una denuncia por violencia, la titular de esa dependencia, Ivette Balán Cahuis, aseguró que le han prestado toda la atención a su caso. La funcionaria indicó que incluso están trabajando en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado para apoyarla. Se le está dando seguimiento. En días anteriores ya la habíamos atendido, la jefa de departamento de atención y ya está en atención la persona. Hasta ahorita están viendo, porque tengo que también Derechos Humanos entra, la CODEI, entonces estamos esperando el informe de ellos igual para nosotros también darle seguimiento en el caso. Como se ha informado, Grecia Sosa presentó en meses pasados una denuncia en contra de Héctor Tibelari por el delito de lesiones graves e intentos de violación, y aunque ha pedido el apoyo del JEGI, señaló que únicamente le han dado largas. Por su parte, Balán Cahuis indicó que es el primer caso que se tiene en el Estado, aunque las puertas de la dependencia a su cargo están abiertas para las personas de la diversidad sexual. Estamos esperando más gente que se acerca al Instituto, gracias por la entrevista, para que ellos sepan que en el Instituto se les apoya tanto psicológico como jurídicamente. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento. Si usted requiere de mayor información, le vamos a dar otras herramientas. Una de ellas es visitarnos en nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com. De igual manera, nos puede visitar en nuestras redes sociales buscándonos como Noticias Canal 10, o si lo prefiere, nos puede ver desde nuestro portal www.canaldies.tv, o bajar la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes buscándolas como Canal 10, donde usted podrá ver completamente vivo nuestra programación. Y bueno, pues yo soy Ivette Carrera y ha sido un placer que usted nos haya acompañado en una emisión más de Notivision. De igual manera, lo invitamos a que se quede con nosotros con la información más sobresaliente de lo que acontece en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mar. Deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias.